Hace tiempo estoy sufriendo Solo con mis pensamientos Ay, yo me rapazo sufriendo Sabor Y con ustedes, el señor del sabor Juega, Rull Juega, Rull Juega, Rull Yo me rapazo El soberano me dice El soberano Chango Descendiente de mi casa El soberano Chango Chango me trae la mano El soberano Chango Como Lujo Chuchaco El soberano Chango El soberano El soberano Chango En verdad me manda soy El soberano Chango Descendiente de mi casa El soberano Chango 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 ¡Gracias!